A ver los resultados de nuestra encuesta 24 de esta noche, cree que la decisión de la dirigencia del nacionalismo de retirar la candidatura de Urresti, la lista congresal, será el fin del partido oficialista, si será el fin, 43,7%, no será el fin del nacionalismo, 56,3%, nos vamos hasta el lunes, buen fin de semana, que estés bien, que la pases bien, te veo el domingo. Gracias, buenas noches. Chao.